Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca Multimedios Magnitud y Magnitud Radio te invitan Expo Magnitud, Holistic, talleres, cursos, terapias, meditaciones, conferencias 4, 5 y 6 de septiembre 2015 En el Hotel NH Reforma, Zona Rosa, Ciudad de México 20 de boletos y mayor información, comunícate al teléfono 6362-2370 Expo Magnitud, Holistic La Misa del Gallo Viernes 7 de la noche, sábados 9 y media de la noche En el foro Shakespeare, calle Zamora número 7 en la colonia Contes Sabrán entonces quién es el mero La Misa del Gallo www.magnitudradio.com.mx 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 Hola, yo soy Nayarit Mendi Te espero este 4, 5 y 6 de septiembre En la Expo Magnitud 2015 No te la puedes perder Los Ángeles Alrededor del mundo y ahora En la Ciudad de México existen lugares Donde puedes ir acompañada de tu mascota Ya sea para ir de compras El cine Y por qué no Restaurantes No te pierdas los jueves de animales A las 11 de la mañana Cuidando tus pasos 365 En Magnitud Radio La Radio Online Estás escuchando Magnitud Radio La Radio Online Ciencia Alquimia Por Magnitud Radio Ya estamos nuevamente de regreso Bienvenidos amigos de Magnitud Radio Aquí en la sexta emisión De su programa Ciencia Alquimia El espacio para los que prefieren entender Que creer Les recordamos que todavía quedan algunos Elixir de la vida eterna Para quienes contesten las preguntas De acuerdo a este conocimiento ¿Qué es Dios? Y ¿Quién fue Jesús? Los invitamos a que las contesten Para que al igual que Tetiano Amontu Wick Vezeta Y Aníbal Fuentes Araya Sean dueños de este excelente instrumento Queremos aprovechar la ocasión Para invitarnos a la Expo Magnitud 4, 5 y 6 de septiembre En el Hotel NH Reforma Calle Liverpool 155 Zona Rosa Ciudad de México DF Los boletos están a la venta En Magnitud Radio Y va a ser una oportunidad muy buena Para conocernos personalmente Rodolfo No sé si hay algo que quieras compartir con nosotros Antes de empezar con las preguntas Pues recordarle a todo nuestro público Mi invitación Para que asistan a la Feria del Libro Que está sobre Reforma Esta Feria del Libro Está de la Diana al Ángel Entonces mi stand Es de los primeros Si recorren del Ángel a la Diana Es de los primeros 5 stands Más o menos Ahí lo pueden reconocer Porque tiene un letrerote Que dice Ciencia Alquimia Entonces todavía queda Todo lo que queda del viernes Hasta las 9 de la noche Todo el sábado De 10 de la mañana A 9 de la noche Y todo el domingo También de 10 de la mañana A 9 de la noche Entonces me va a dar mucho gusto Platicar personalmente Con todos nuestros amigos Que quieran ir ahí A platicar Y hacerme sus preguntas También en vivo Y también Les quería invitar A que vean Una película Muy buena Que se llama El Libro de los Secretos Que es un amigo Que va caminando Entonces tiene que dejar Se aprendió la Biblia De memoria Es un amigo Que es ciego Entonces tiene que ir A llevar el mensaje A alguien Para que lo escriba Y transcriba Ya la única Biblia Que queda Entonces esa es La sustancia Pero por lo que yo quiero Que lo vean Es porque esa es la actitud Obviamente es una metáfora De la vida Pero esa es la actitud Que un científico alquimista Debe obedecer Él está en un mundo Post apocalíptico Entonces en su andar Pues encuentra miseria Encuentra homicidio Encuentra violación Encuentra todas las desgracias humanas Pero él no se detiene En esas desgracias aparentes Sino sigue su camino Para llevar el mensaje A quien tiene que ser llevado Entonces a mí me encantó Porque esa es justamente La actitud del científico alquimista Que no pelea Contra hechos específicos Sino contra el mal de fondo Que es la ignorancia existencial Entonces se las recomiendo Para que le echen un ojo Y además tiene el otro matiz Para que también puedan ver El estado que va a alcanzar La humanidad Si es que este conocimiento No logra incubarse Entonces para que tenga Ese estímulo Nos podamos evadir De ese futuro tan terrible Y para que también Conozcan la conducta A seguir por las personas Que son portadoras De este mensaje Y este conocimiento Es el libro de los secretos Yo creo que con eso La encuentran Y yo sé que les va a gustar Queridos amigos Entonces Vamos a empezar Con las preguntas A ver cuál me tienes Por ahí Te ojito Claro Hola amigos Tengo una pregunta En la frase que viene En la página 132 De el Evangelio Metacósmico ¿Se refiere a cuando ocurre La sincronía cósmica Que los seres de luz Son enviados Hacia otros planetas? En la página 132 De el Evangelio 135 135 Ah ok La página 132 perdón Si tenía yo razón 132 del Evangelio Metacósmico Es esta frase Que es del Evangelio De María Magdalena Versículo 17 Texto Gnóstico De Nadhamad Y dice Esto lo dijo Jesús Dice Lo que me ata Ha sido matado Y lo que me atenaza Ha sido aniquilado Y mi concupiscencia Se ha disipado Y mi ignorancia Ha perecido A un mundo He sido precipitado Desde un mundo Y a una imagen Desde una imagen celestial La ligadura del olvido Dura un instante En adelante Alcanzaré El reposo del tiempo Kairos Del tiempo Kronos El reposo Del infinito En silencio Entonces En esta frase Jesús habla De que para llegar Al estado crístico En el que vino A nuestro planeta Tuvo que Matar Lo que lo ataba Lo que ata A una conciencia Es la ignorancia Lo que me atenaza Ha sido aniquilado Todas las preocupaciones Que nacen de la ignorancia Son disueltas Y mi concupiscencia Se ha disipado Es decir Mi estupidez Se ha ido Y mi ignorancia Ha perecido Y todo lo que no sabía Ya no existe Porque ahora sé La totalidad A un mundo He sido precipitado Desde un mundo Y a una imagen Desde una imagen celestial Es decir Viene de un planeta De carbono Mucho más evolucionado Y es precipitado Hacia este mundo El planeta tierra Y cambia su imagen De ser de luz A un ser humano Entonces Esa es la Esa es la Acepción De ese dicho De Jesús Me pregunta Si se relaciona Con el proceso De sincronía Cósmica Si se relaciona Con el viaje Que los seres De luz Hacen hacia Distintos planetas Contaminados Para incubar El entendimiento Universal Pero la sincronía Cósmica Se refiere A aquel momento En que El cosmos Alcanzó La madurez Necesaria Para que los astros Que están a punto De explotar Detengan su explosión Para sincronizarse Con todos los demás Astros del cosmos Que están en ese mismo nivel Y explotar En un solo estallido Al unísono Que convierte Todo el espacio cósmico En un solo cuerpo De luz Y esa es Esa es la La explicación De esa frase Que está en el 132 Del evangelio Metacósmico Esa es Mi respuesta Mi querido amigo Alquimista ¿Cómo se utiliza El aspersor alquímico? Aspersor alquímico Es el collarcito Como el que traigo Siempre puesto Que es un cerebrito Translúcido Y morado Que tiene encima Un diamante Hecho artificialmente Con espejos Que se contraponen Entonces Este Cristal Está diseñado De tal modo Que cuando le pega El sol Avienta rayos Con luz de colores Dibuja dos círculos Concéntricos Hechos con rayos De luz El círculo exterior Es verde agua Y el círculo interno Es morado Entonces cuando la gente Lo ve brillando Les pregunta ¿Qué significa? Y ustedes dan la explicación Que está al reverso Del instructivo Que viene con el collar Explica los tres niveles Neuronales del cerebro humano El cerebro humano Se desarrolló En tres órdenes evolutivos El que está en el núcleo El primero que se desarrolló Se llama Cerebro reptiliano Y se llama reptiliano Porque es igual al cerebro De un reptil En el sentido Que se encarga de cuestiones Meramente orgánicas Como la sudoración La cicatrización La digestión Etcétera Después Con el avance evolutivo Se desarrolló El segundo nivel Que es la capa límbica O cerebro del mamífero Que se encarga De las emociones El amor El odio La tristeza Y la felicidad Todas esas están En el mismo nivel Que es la capa límbica Y luego se desarrolló El tercer nivel Que es el neocórtex Que se encarga Del proceso racional Entonces Cuando alguien entiende Cómo funciona el universo Su conciencia Rebasa la frontera planetaria Y se unifica Por este conocimiento Con inteligencias De otros planetas Y la unión De conciencia Entre inteligencias De diferentes planetas Genera un cuarto nivel Neuronal Que es el cuerpo astral Ese collarcito Es el símbolo Del entendimiento absoluto Entonces Cuando la gente Lo ve brillando Y pregunta esto Abre la puerta A que tú rindas La explicación alquímica La explicación del universo Recordamos que el sentido De la vida humana Tiene dos fases La primera es pasiva Y consiste en entender El universo La segunda es activa Y consiste en hacérselo Entender a los demás Entonces Este collarcito Ayuda para la fase activa De la alquimia La expansión del mensaje En lugar de que tú Tengas que perseguir A las personas Para explicarles Cómo funciona el universo Lo cual no tiene nada de malo Es lo que yo vivo haciendo Las personas se acercan a ti Y te preguntan Qué significa ese collarcito Y de ese modo Se abre la puerta Para que rindas La explicación de la alquimia Así es como se utiliza ¿Cómo puedo hacer Para tener tus libros? Bueno Mis libros están a la venta En Samu Liverpool Gandhi Sótano Casa de Libro Todas las librerías Buenas de México O también Te los puedo hacer Llegar yo directamente Si vives en México Nos podemos ver en algún lugar Casi siempre Quedo de ver con Con mis lectores En Zócalo Ahí en el hasta bandera Del Zócalo Y ahí les entrego Los libros Hasta con un descuento También significativo O pueden pasar directamente A la editorial Castillibros Que está en la calle De Galicia Número Número 350 Y esa es la manera ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Porque sabe que me voy a levantar Y me sacó De la depresión Pero no le encuentro sentido Qué casualidad Qué casualidad Yo tampoco le encuentro ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y eso te obliga a entregar De los ángeles de la guardia No hay ángeles de la guardia No hay seres con alas No hay nada de eso La obligación Y la responsabilidad De cada conciencia Cuando toca el tope máximo Es la sanación De la especie de origen En nuestro caso La humanidad Así funciona Agradezco tu respuesta Sí me ayuda a entender Ahora tengo otra Alguna vez tuve un sueño horrible En el que yo y mi familia Estábamos como en un campo De concentración Que parecía estar manejado Por americanos Y estaban a punto De decapitarnos Aunque yo me pude zafar ¿Piensas que es un sueño Sobre el futuro? No Los sueños pueden ser Influenciados Por millones de cosas También pueden haber Sueños premonitorios Y hay muchas clases De sueños Pero la característica Principal del sueño Es que se refiere A algo aparente A algo que no es real Entonces Despertar Implica abandonar Una percepción aparente Para activarse A la realidad superior Entonces Yo no te sé Decir bien A que se haya referido Ese sueño Tendríamos que ver Que cenaste ese día Que viste en las noticias Que ocurrió En tu vida cotidiana Ese día O semanas atrás Que apenas Tu subconsciente Lo revela De ese modo O pudiera ser Un sueño premonitorio Pero mi acción Es despertarte Del sueño Vivido Que es La existencia humana Sacarte De la idea De tu nombre propio De tu horario De trabajo De todas las mentiras Que el mundo Construyó para ti Y despertarte A la realidad Cósmica Y de ese modo Activarte Para que cumplas Con tu misión superior Esa es mi oferta Más que interpretar sueños Que tuviste en la noche Es despertarte Del sueño lúcido Del sueño vívido En que Tu existencia transcurre Esa es mi respuesta ¿Cuál es la diferencia Entre los alquimistas Y los teosofistas? Un teosofista Estudia La idea De Dios ¿No? Eso es lo que Un teosofista Hace Estudia Los escritos Y lo que se ha dicho Relativo al concepto De Dios Un alquimista Es alguien Que transmuta La conciencia humana En conciencia cósmica Mediante la descripción Del mecanismo Universal Así es como funciona También quisiera pedirles Si podrías recomendar Un libro Para iniciarme En los conocimientos alquímicos Actualmente Tengo varios libros De teosofía Y Upanishad Pero quisiera Una recomendación suya Felicitaciones Por el excelente programa Saludos Desde Tabasco Saludos querido amigo Mira Lo más básico Lo más poderoso Lo más fácil De asimilar Que tengo Es el elixir De la vida eterna Me he encontrado Que muchas personas leen Pero cuando leen Están pensando en otra cosa Entonces Generé este DVD De 40 minutos En el que Casi casi Inmediatamente Tienes tu cuerpo astral Y viene con un cuadernito Para que salgas A expandir el mensaje Lo mejor No lo mejor Pero algo muy atractivo De este libro Es que ahorita No cuesta ni un centavo Basta con que contestes Las preguntas Que están aquí al aire Y te lo puedo hacer Llegar por el costo De envío No te cobró el producto Solo el costo de envío No sé si hay algo Que quieras agregar Yo aquí Antes de investigar Muchas gracias Por su amable atención Y los invitamos A que sigan Formando parte De la salvación Recuerden Que no solo Salva a toda la vida Porque aquí No andamos Más que no necesito Más que sí 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 La magnitud de la vida está al aire. Espectáculos, noticias, deportes, espiritualidad, diversión. Encuentra tu propia magnitud. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Multimedios Magnitud y Magnitud Radio te invitan. Expo Magnitud, Holistic, talleres, cursos, terapias, meditaciones, conferencias. 4, 5 y 6 de septiembre de 2015. En el Hotel NH Reforma, Zona Rosa, Ciudad de México. Venta de boletos y mayor información, comunícate al teléfono 6362-2370. Expo Magnitud, Holistic. Escucha. Magnitud Radio www.magnitudradio.com.nx www.magnitudradio.com.nx Muchas voces Una misma frecuencia Un saludo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.